Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Ya listos? Sí. Buenas noches, ¿Ya listos? Ya sumándose al grupo. Ajá. Bueno, déjenme verificar acá para mandarles el archivo que vamos a trabajar ahora. Ajá. Ajá. Ok, aquí está. Déjenme chequear bien. Bien. Estuvieron practicando con el tema que vimos ayer, que es la comparación de datos con la función indirecto. ¿Le fue bien? ¿Le fue bien con el trabajito ese? Bueno, le voy a mandar este, el archivo que vamos a trabajar ahora. Bueno, y ya tienen en el grupo el archivo que se va a trabajar y ese es un archivo, dice factura. Bueno, eso es una hoja de Excel en la que vamos a diseñar una factura, valga la redundancia, ¿Verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión. Espero hayan practicado y hecho lo que es el acompañamiento de las, de las evaluaciones, ¿Verdad? Realmente es un pequeño laboratorio. Muy bien. Bueno, miren, vamos a chequear el tema de este día. Ya vean el archivo que les mandé y ya ustedes se van a dar cuenta que lo que vamos a diseñar en sí es una factura. Entonces, mentalícense qué es lo que lleva una factura. Vamos a ver. Ajá. Bueno, estoy abriendo lo que es la plataforma porque es necesario acompañarte siempre de eso. Y veamos, vamos a ver esto, miren. Vamos a ver este tema, lista de validación con función BuscarV. Bueno, ¿Qué quiere decir? Mira, este, vamos a diseñar una factura, pero en el fondo no es tanto decir la factura, sino que es la metodología que vamos a trabajar para llegar a ese, a ese, digamos, elemento, esa factura, el diseño. Ese es un formulario en el fondo. En Excel así se le llaman todos los, todos los, los informes, hojas o como quieran decir, que capturan datos, se le llama formulario. Entonces, ¿De qué se trata? Bueno, aquí vamos a echar mano principalmente de, de lo que es BuscarV para buscar datos. Vamos a echar mano de lo que es lista de validación de datos y vamos a echar mano de los nombres, ¿Verdad? Nombres de rangos. Y entre otras funcionan, ¿Verdad? Eso es lo básico. Entonces, vamos a tener así, mira. ¿Me confirman que ven el, ven la pantalla compartida? Sí, sí, la vemos. Sí, se ve la pantalla. Mira, la factura, así en modo sencillo hablándolo, necesita datos de clientes, que es el cuadro que tiene poquitos, el que tiene rosado, y datos de artículo. Básicamente, eso es lo que necesita, ¿Verdad? Para conformarse. Entonces, acá lo que vamos a hacer es leer de ambos registros la información pertinente, ¿Verdad? Y eso, en el fondo, te vas a dar cuenta de que no es difícil formarlo. Entonces, la factura es, es más o menos así como está, ¿Verdad? Yo le cambié un poquito de diseño, porque tenía muchos espacios en cuanto a los ítems, ¿Verdad? Bueno, entonces veamos acá. Voy a abrir el de, el de factura. Aquí está, ¿Verdad? Ok. Te das cuenta. Voy a abrir otro que ya está hecho. Y te voy a enseñar cómo quedaría hecho. Y Y cómo, cómo sería Ya en producto final, ¿Verdad? Ahora, acá es un modelo básico, ¿Verdad? Lo importante es que, si tienes más tiempo, puedes adecuar esto a tus necesidades. Bueno, mira, esto está así, mira. El documento, en el fondo, una factura debe imprimirse en una sola página, a lo mucho, ¿Verdad? A lo mucho. Entonces, está un poco largo. Lo que hice yo es quitarle ítems. Solo doce. O sea, si no te alcanza en esto, pues pasan, ¿Verdad? Pasan a otro. Bueno, entonces aquí vamos a tener este, mira. Vamos a tener una data, o sea, una hoja, un libro de Excel, donde vas a tener los datos de los clientes. ¿Ya? En los datos de los clientes vas a tener, pues, lo más importante, ¿Verdad? Que es el código. Este es tu campo clave para buscar. Son códigos únicos, ¿Verdad? Los nombres de los clientes, etcétera. Y otros campos, ¿Verdad? Otros campos. Entonces, acá, cada quien va a definir qué campos pueda tener. Pero, ahí vas a leer los datos de los clientes. En otro libro de Excel, vas a tener los artículos. Acá hay pocos artículos, nueve, ¿Verdad? Pero, ahí tienes una data de que puedes tener bastante, ¿Verdad? Son los artículos que vendés. Vale, lo más importante es el campo clave de la búsqueda, código de artículo. Con este código me va a servir para buscar todo eso. Nombre del artículo. Más bien dicho que el nombre. Entonces, ya sabes que si haces esto, nombre del artículo, ¿Verdad? Eso concatenado a esto, concatenado a esto, te va a dar el nombre del artículo, mira. Ahora, si lo quieres con espacios, bueno, entonces, mira. Haces esto, ¿Verdad? Entonces, si quieres el nombre completo del artículo. Esto solo es para, a la hora de decir artículo y quieres la descripción corta, vas a poner solo el nombre. Si lo quieres completo, ah, bueno, si lo quieres completo, entonces, eh, concatenado a lo demás, mira. Y ahí te sale, mira. Acá, eh, son opciones, ¿Verdad? Que te estoy dando, mira. Esto, esto lo, a la hora de llamar, vas a llamar, es así. Entonces, en la factura, en la factura, vas a tener datos generales, ¿Verdad? Pero la fecha, en la fecha, en la función hoy, realmente, eh, el problema es que si lo cargo mañana, esa fecha de, va a tener la función de, la fecha de mañana y así. Entonces, yo, en lo personal, te diría que si vas a elaborar la factura, este, y es fecha hoy, está bien, pero mejor digitala, ¿Verdad? Sin embargo, ahí está, ¿Verdad? La función hoy, mira. Vaya, entonces, lo que vamos a hacer es esto, mira. Vas a dar el código del cliente, porque, eh, es una factura por cliente la que vamos a hacer, ¿Verdad? Vas a dar el código del cliente, y él te va a dar el nombre. Y el nombre es la función BuscarV, ¿Ya? Vale, entonces viene, eh, das el código del cliente, y te va a aparecer el nombre. Por ejemplo, acá, mira, código 03, ¿Verdad? Te sale Teresa, si te baja el cliente, el código 03 es Teresa, mira, Teresa Abigail, ¿Ya? Ahí está, mira, Teresa Abigail, ¿Verdad? Entonces, eh, acá lo has hecho con una lista de validación. Entonces, no hay tales de que vas a escribir un nombre de cliente que no esté. Quizás. O está acá, y punto, ¿Verdad? No hay vuelta de hoja, porque has puesto lista de validación. No hay chance ni que le pongas espacio en blanco. O sea, acá, eh, hay un nombre. Bueno. Ahora, de ahí para acá, tienes la plantilla de la factura, mira, los ítems. Estos serían ítems, ¿Verdad? Por ejemplo, cantidad de artículos, el nombre del artículo, precio unitario, y precio de venta. Vale. Ok, entonces, el código del artículo, si yo vengo, y le pongo una lista de validación, me van a salir los códigos de los artículos. Y eso es lectura de este archivo. Artículo, eso, mira. Ahora, tenés nueve artículos, por el momento, ¿Verdad? Entonces, en los detalles, en el detalle, acá, ven. Le vas a decir, ok, llevo una impresora, ¿Verdad? Bueno, realmente, eh, acá los números los vamos a dejar todos con uno o dos. Bueno, una impresora. ¿Qué tal si ya no es impresora? Sino que, eh, es el uno. Una computadora. Y, eh, esto que te decía de, es el nombre corto, ¿Verdad? Si lo querés concatenar, entonces, tendrías que ingeniártelas. ¿Verdad? Para concatenar, acá, ve. Bueno. Precio unitario. Y precio de venta. El precio de venta, eh, ya lo saben, ¿Verdad? Y así, pues, todos los ítems, ¿Verdad? Puedes decir, va varios, ¿Verdad? Están llenos todos para verificar que, eh, toda la hoja funcionaba, ¿Verdad? Bueno, y abajo, eh, por default caen los totales, ¿Verdad? ¿Verdad? Por debajo caen los totales, ¿Verdad? Es por default, ¿Verdad? Bueno, aquí está, mira. Total es la suma de todos los ítems vendidos. El IVA, ya sabemos, ¿Cómo lo sacas? Y el total general. Pero en sí, lo que nos interesa a nosotros es meter el código del cliente y que te dé el nombre. Y hacer una lista de búsqueda también, eh, para los artículos. Aquí ven, esto. Esto es lo que, lo que nos interesa es lo que estoy marcando, esto. Lo demás cae por su propio peso. Entonces, este, esta factura sería ya el producto final de lo que vamos a hacer, ¿Verdad? Voy a cerrar esto, guardar no, y vamos a trabajar con esto. Aquí, solo te dejé un ejemplo. ¿Verdad? Y la, 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 la venta, la venta es así, mira. O sea, si tenés precio unitario, si en el precio unitario hay un espacio en blanco, o sea, no hay precio unitario. Entonces, en venta no debe haber nada, pues. Eh, nada. Por ejemplo, aquí, en precio unitario no tengo nada, en venta no debe haber nada. ¿Ya? Y si tengo, pues entonces, eh, te multiplica lo que es el precio unitario por las cantidades, ¿Verdad? Bueno, entonces veamos. Revisemos. Campo, eh, libro clientes, ok. Tengo los, tengo los campos, bueno, código de cliente. Eh, ¿Cuántos códigos tengo? Pues realmente no es determinante cuántos tengo. Tengo veintiuno, mira. Y sería así, ve, C001, o sea, cliente 1, cliente 2, cliente 3, etc. Tengo el nombre, columna 2 el nombre, columna 3, apellido. Eh, cuando digo columna 3, no es porque, eh, la primera está en A, la segunda está en B. Pueden estar en cualquier parte. Vas a contar cuántos campos tiene tu listado. Este campo tiene 7, mira. 7. Entonces, si yo te digo, dame el teléfono, el teléfono en qué, en qué columna está, qué número de columna sería en esta tabla el teléfono. La 5. Correcto. Esto es, esto es la función buscar, ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es la matriz para los clientes. Hoy veamos artículo. En artículo es lo mismo, mira. Eh, vista, no me gustan las cuadrículas de Excel. Eh, vista. Y se los quito, mira, artículo, código de artículo, nombre de artículo, marca. Vaya, joder, ok, mira. Vaya, si quieres el truco de concatenar, tenés varias opciones. La primera es crear un nombre completo. Acá, ¿Verdad? Acá. Puedes crear después del precio, la concatenación del nombre del artículo, aunque no es determinante, ¿Verdad? Aquí está, mira. Si no, lo concatenás en la función. Pero, eh, eso es cosa de cada quien, ¿Verdad? Bueno, entonces veamos. En factura, tengo mi, mi, formulario diseñado, ¿Verdad? Y comencemos. Ok. Donde dice código de cliente, voy a digitar el código de cliente. Pero, si lo quiero ocupar con lista desplegable, o lista de validación, que hacía el ejercicio, es más seguro. Entonces, con lista de validación, ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira. Como los clientes, eh, son estos, y no son muchos, y no se repiten, principalmente, no se repiten, pues, de ahí voy a tomar los códigos. Entonces, acá, la lista de validación, ya sabes, ¿Verdad? Que la puedes hacer con nombres. Vamos a hacer el nombre de código de cliente, ¿Verdad? Marcamos, marcamos esto, Shift, Control, para abajo, ¿Verdad? Marco los códigos del cliente. Y ahí, ya tiene nombre este, mira. O sea, que listado que les mandé, a detener el nombre. Si no te gusta ese nombre, código, guión, bajo, cliente. ¿Sabes por qué? Porque, ah, ya voy a tener artículos también, ¿Verdad? Vaya, ese es el nombre del cliente. La matriz, para yo no estar saltando de acá para acá, si quiero, le pongo nombre a la matriz. Ya lo vamos a ver. Mira, a la matriz le voy a poner nombre. Y la matriz, no estoy incluyendo las cabeceras, solo los datos. Esta matriz es la de clientes. Entonces, a la matriz le voy a poner clientes. Eh, data, guión, data, guión bajo, clientes. Esa es la matriz, ¿Estamos? Data, guión bajo, clientes, mira. Data. Espérate, aquí te tengo, ah, pues ya le había puesto nombre, pero bueno. Mira, vamos a hacer algo. Voy a venir a fórmulas y voy a borrar todos los nombres, ¿No? Eh, no hay nombres en esta hoja. Voy a crear el nombre de el rango de los clientes, de los códigos de clientes. Mira, lo marco y a esto le digo con mayúscula, código, guión bajo, cliente. Código, guión bajo, cliente, ¿Ya? Código, cliente, guión bajo, ok. Ya hice el primer nombre. Hoy le voy a poner nombre a la matriz. Marco la matriz. Y a esa le voy a poner clientes, ¿Ya? La matriz se llama clientes. ¿Ya? Toda la data, toda la data de clientes se llama clientes. Y solo el campo donde están los clientes se llama cliente. Código, guión bajo, cliente. Vaya. Me voy a artículo. Y en artículo. Marco la matriz. Y a esta le voy a poner artículos. Artículo. ¿Verdad? Artículo, sin S. Y a los códigos de artículo. Los marco los códigos de artículo. A ese le voy a poner código, guión bajo, artículo. Código de artículo. Entonces tengo dos nombres en cada tabla. Artículo es toda la data. Código, guión bajo, artículo. Es solo los nombres de los artículos. ¿Estamos? En cliente, mira. Cliente. Código, guión bajo, cliente. Es solo los clientes. Los códigos de los clientes. Y código y clientes. Es toda la data clientes. Vaya. O sea, en otras palabras, tengo cuatro nombres. Hoy me voy a la factura. Vaya. ¿Por qué creé los nombres? Mira. En los nombres los creé porque los puedo ocupar para la lista desplegable de validación o para buscar. Bueno, los voy a ocupar para las dos cosas. Me pongo donde dice código de cliente. Botón derecho. Botón derecho, no, perdón. Datos. Lista de validación o validación de datos. En lista. Y acá tengo dos opciones. Realmente ya solo tengo una. Acá, si yo vengo y busco los clientes y los marco, como eso ya tiene nombre, me va a poner el nombre. El Excel, mira. Entonces, por eso te decía, solo tengo una alternativa. Que es poner el nombre de donde están todos los códigos de los clientes. Además, que si lo marcas, el Excel sabe que eso ya tiene nombre, mira. Y aceptar. Con esto. Ya me garantizo que tengo todos los códigos de los clientes, mira. Y aquí no hay tales que voy a escribir cualquier cosa. Voy a escribir solo algo que esté acá. Bueno, ok. Entonces, venimos y con eso ya puse el código del cliente. Hoy vamos a desplegar el nombre. Entonces, ahí vamos a poner la función buscar. ¿Qué es la función que está acá, mira? Acá. En la primera, busca los clientes. Lo que puede cambiar es la referencia, ¿verdad? De la celda, ¿verdad? Pero en forma general, busca los clientes. Y en el otro, busca los artículos. Pero eso lo vamos a ver aquí. Me pongo en la función, en donde dice el nombre de cliente, abajo. La celda G8. Y pongo igual. Buscar V. Y me dice cuál es el valor buscado. Ah, el valor buscado es el código del cliente que está a la parte. No hay necesidad de anclarlo porque no voy a hacer copia, ¿verdad? Siempre va a estar desplegándose el dato ahí mismo, en la G8. Punto y coma. Ok. Acá, mira. Matriz en donde va a ir a buscar el código del cliente. ¿En dónde va a ir a buscar el código del cliente? Eh, si te recordás, en los clientes, lo va a venir a buscar en toda esta matriz. Si la marcas, el Excel, eh, ya sabe cómo se llama esta cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Punto y coma. ¿Verdad? Vamos, entonces venís y acá lo que tenemos que hacer es, en el fondo, poner el nombre donde está toda la matriz de búsqueda de los clientes. ¿Cómo le habíamos puesto? Clientes. ¿Se recuerdan? Clientes, mira. Esta es toda la matriz, ¿ya? Entonces, aquí estamos ocupando el nombre para no andar saltando y marcar. Aunque solo una vez lo vas a hacer. Punto y coma. Ok. Entonces, el valor buscado está en C8. ¿Verdad? Que es ese código. Y ese código lo va a ir a buscar a una matriz, o sea, una data, un listado de Excel. Que se llama clientes. Ok. Ahora, dentro de esa matriz, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Qué desplegues? Pues el nombre. Si te das cuenta, punto y coma, ¿verdad? Si te das cuenta, la primera parte de la matriz era el código del cliente. Y el nombre era el segundo. Entonces, me están diciendo que necesito el nombre. Sería la columna 2. ¿Ya? El indicador de columna sería el dato que te están pidiendo. Arriba dice nombre. Y el 2, ¿verdad? Punto y coma. Y, al final, tienes que poner una coincidencia exacta. Ahí, mira. Falso. O coincidencia exacta. Y con eso, te trae el nombre, mira. Veamos si es verdad. La cliente 1. ¿Ok? Se llama Febe Eunice. Febe Eunice. Vamos a ver el cliente 2. O Daír Baltazar. Veamos. Factura. Cliente 2. O Daír Baltazar. Ahí está, mira. Bueno. Estamos con la función buscar v. Estamos aquí. ¿Entendimos cómo busqué el cliente en la data de Excel de clientes? Sí, se entendió. Vaya, ok. A mí no me gusta tanto ocupar referencias. Yo, más que todo, trabajo con nombres. Pero, si no le has puesto nombre, ahí vas a tener que darle una referencia, ¿verdad? Bueno, ok. Si tuviera otro campo acá, por ejemplo, fíjate bien. Vamos a insertar una variable. Una variante. Cambia. Bueno, acá. Quiero desplegar abajo el teléfono. Quiero desplegar abajo el teléfono del cliente. Sería así, mira. Igual. Bueno, me tengo que poner aquí, mira. Igual. Buscar v. Valor buscado es el código. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar? En la data de clientes. Ok. Ajá. ¿Y qué va a buscar? Suponente tenía 7. ¿Ustedes se recordarán más o menos en qué columna estaba el teléfono? En la 5, digamos. Pongámosle 5 y la vamos a ir a ver. Digamos que el teléfono está en la 5. Bueno, en la 6, digamos. ¿Verdad? Entonces le digo yo, tráigame ahora el teléfono. Está en la columna 6. Y que la coincidencia sea exacta. Y más. Ahí está, mira. Entonces venimos y vamos a ir a ver allá. Ah, teléfono entonces está en la 5. Ah, pues sí, estamos bien. Entonces acá, en vez de columna 6, le ponemos columna 5. Y ahí está, mira. Te dio el teléfono. ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Si querés dos campos, ¿verdad? Pues es la misma situación. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que son los ítenes. ¿Verdad? Vamos a trabajar con lo que son los ítenes. Pero antes de trabajar con los ítenes, quiero preguntar. Está, hemos entendido cómo buscar el nombre. Y en su defecto, otro campo. ¿Sí? Vaya, vamos ahora a cargar lo que es este archivo. Y este, como se los mandé así, mira. Se los he mandado así, ve. Acá no tiene nada. Vas a digitar la fórmula correspondiente para la búsqueda. O sea, ¿qué quiere decir? Que si querés, o sea, que si querés trabajar con nombres, vas a tener que hacer los nombres. Si querés, le pones estos mismos nombres o algunos parecidos. ¿De qué le tienes que poner nombre? Vaya, le tienes que poner nombre a la data de clientes, al campo cliente, mira. A, código de cliente. Y esto, artículo, le di cliente, mira. ¿Y esto para qué? A, para hacer la búsqueda. No, yo voy a marcar los clientes. Bueno, está bien. Y si no querés buscar con nombre de data clientes, entonces vas a hacerlo con referencia. Entonces vamos a, le voy a dar cinco minutos para que conformemos crear los dos nombres, si querés trabajar con nombres, y hagas la lista desplegable, esta, ¿verdad? A esta lista desplegable, y pongas la función buscar. Y me desplegués el nombre del cliente. Cuando lo tengas hecho, así verás, lo vas a tener así, le vas a tomar una foto, y lo puedes subir al grupo. Aquí, mira. Acá. Entonces, acá va a estar la foto desplegada, más tardecito, de otro ratito, de, eh, de quién ha hecho la práctica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a trabajar un ratito, y le voy a poner aquí, práctica. Vale. Ok. Los dejo un ratito, entonces, para que, eh, estos dos que están acá, en azules, los coloquen. Teléfono, no, pero si querés, ponelo. Y le puedes poner aquí abajo, teléfono, ¿verdad? Dos puntos, y así, mira. Entonces, yo voy a saber qué es el teléfono. Vale. Los dejo, entonces, para que hagamos una pequeña práctica. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Tuvieron algún problema? ¿Todo sale bien? Ah, yo sí tuve un problema. No puedo seleccionar nada porque se me selecciona hasta los números y como los encabezados de la tabla Excel se me sombrea todo hasta las letras y los números que están, por ejemplo, la columna D, C. Todo el encabezado de las letras de las columnas se me selecciona. No sé por qué. Póngale nombre a todo mejor. Es más fácil. Es que en Excel cuando estás trabajando, saltas de una hoja a otra, se pierde un poco y uno trabaja con la barra de fórmulas. Yo por eso les recomiendo, en medida de lo posible, ocupar nombres. Cuando ocupas nombres, a la hora de escribir una función se te simplifica todo. Porque acá, como es nuestro trabajo, nosotros lo estamos haciendo, nosotros bien sabemos que clientes, el nombre clientes es este, el nombre clientes es esta data. Ahora, esta data es chiquita. Si te topas con una data de 10.000 artículos, no los vas a estar marcando. Eso no es procedente, ¿verdad? Entonces, lo mejor es, esta es la de clientes, es ponerle nombre. Y el Excel sabe que te referís a eso. Cuando estás trabajando allá, no necesitas salirte de la hoja de trabajo para andar saltando de hoja en hoja. Sin embargo, por ejemplo, si vengo yo y el nombre cliente lo borro, lo que pasa es que va a llegar un momento en que el Excel ya no va a trabajar tanto con referencias. Quizás sí, pero va a ser un poco ineficiente. Es mejor acostumbrarse a los nombres. Uno. Y la otra es que hay unos nuevos programas, como por ejemplo el Power BI, que ahí todo tiene nombre. Ahí no existen las referencias. Vale, mira, voy a borrar un nombre, mira, voy a borrar el nombre de clientes. ¿Verdad? Lo borré. No, pero es que ya en cuanto a cuál fue el problema, acabo de percatarme de que tenía los nombres y ya los he estado utilizando porque ya estaban hechos. El problema fue que en la selección de uno estaba seleccionado hasta con los números. Entonces, quizás por eso. Pero ya los elimine, mejor los volveré a hacer. Sí, es mejor borrar los nombres que están y comenzar desde cero, ¿verdad? Porque yo no soy partícipe de reciclar ningún trabajo. O sea, yo borro todo y lo hago. Porque el problema es que si has borrado una fila o una columna y los nombres se te distorsionan, algo así, ¿verdad? Bueno, mira, trabajar, buscar V. El nombre cliente ya no funciona. Entonces, aquí me tendría que venir a clientes y marcar esto es improcedente. O sea, sí se puede, pero ahí me está diciendo que he saltado a la ficha clientes, ¿verdad? Y estoy en el rango A2 y G22. Sí se puede trabajar así, no hay ningún problema. Enter y te lo va a dar, ¿verdad? Te lo va a dar. Ahora, cuando dice clientes aquí, no hay que confundirse. Este cliente es signo de admiración y luego el rango. Lo que está diciendo es que ese pedazo de la fórmula está llamando a la data clientes. O sea, aquí, que entraste a esta hoja y que marcaste esto. Como sea, acá ustedes van a decidir si trabajan con referencia. Esto es referencia, mira. O con rangos. Con nombre, ¿verdad? Por ejemplo, eso. Cliente. Clientes. Clientes. Clientes, creo que le habíamos puesto. No me recuerdo bien. Bueno, mira. Entonces, acá yo voy a borrar la referencia porque si fuera una data súper grande, es complicado marcarla. Y aquí hago alusión a la data. ¿Qué matriz va a ser? Y le digo que es la matriz clientes, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí está. Recuerden de que deben tomarle una foto y subirlo, ¿verdad? De todas maneras, acá les están mandando a ustedes esto, pero también les están mandando quién ha hecho los exámenes y quiénes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay una persona de soporte que le está dando seguimiento a esto, le está dando seguimiento a que nos conectemos a tiempo, a que veamos bien el temario y a que ustedes hagan uso de la plataforma. Uso quiere decir que hagan el examen, ¿verdad? Y acá, pues, que es practicar y tomarle la foto, creo que no cuesta tanto. Bueno, vamos a hacer la segunda parte, miren. La segunda parte, vamos a trabajar de manera similar. En la segunda parte, interviene la segunda hoja, que es artículos, ¿verdad? Y artículos tiene, tiene el nombre, los códigos de artículos y el nombre, toda la data, porque vamos a hacer lo mismo. Bueno, nos venimos y nos vamos a centralizar en una línea, al menos. ¿Verdad? Cantidad de artículos, cinco. Eso no depende de nada, sino que, pues, lo vas a digitar, así, cada quien va a digitar. Digamos, dos artículos. En código, está un código, ¿verdad? Yo aquí voy a poner una lista de validación. Datos, lista de validación. Y acá le damos lista y en lista, en el origen, si te recordas del nombre, se lo pones. Y si no, pues, venís y, como estamos hablando de artículos, le das clic acá y vas a venir a marcar los artículos y el Excel te va a poner el nombre, ¿verdad? Código, guión, bajo, artículo, ¿verdad? Entonces, la lista, media vez hiciste el nombre, ya no hay vuelta de hoja. Aunque marques el rango, Excel te le va a poner el nombre. Pero si te recordaba, de una vez lo escribí, ¿verdad? Ahora, si escribís algo acá y no es el nombre adecuado, por ejemplo, si estabas digitando artículo y le pusiste nombre de artículos, mira, no te lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, bueno, con esto ya tenemos la lista de validación. Ojo, la lista de validación actúa sobre un rango de celdas que hayas marcado. Como yo solo me puse en la celda D12, no marqué todo el rango, ¿verdad? De la factura, mira, no marqué todo el rango de la factura. El rango de detalle, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo dejé activo solo en la primera fila de detalle. Ok, clic acá y le voy a decir que es el código, bueno, el A3, ¿verdad? El A3. Ahora, impreso ahora lo voy a borrar y ahí voy a poner una función buscar, igual. Buscar V. ¿Y qué es lo que busco? Busco el código del artículo, que está en la celda D12, ¿verdad? Punto y coma. ¿En qué matriz la voy a ir a buscar? Ah, en la de artículos. Si le das clic aquí y vienes a marcar toda la de artículos, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Acá, no hay donde completar la fórmula. Tienes que irte a la barra que está arriba de fórmulas y ahí la completás. ¿Ya? Entonces venís y acá marcaste la data de artículos y le vas a decir en qué columna es lo que quieres que te dé. Bueno, el nombre del artículo, ¿verdad? Sería la columna B, sería la 2. La 2, punto y coma. ¿Y qué tipo de coincidencia? Exacta. Y Enter. ¿Verdad? Y aquí te sale esto, ¿verdad? Vaya, mira, acá. Acá trabajó Excel con referencia. Mira, eso es referencia a la data. Si yo esto lo borro y le pongo el nombre que se llamaba artículo, creo que se llamaba toda la data, artículo, mira, él me va a reconocer la data. Bueno, digamos que mejor le voy a poner a toda la data, como le puse a la data de clientes, clientes con plural, le voy a poner a artículo, artículos. Voy a renombrar el nombre artículo. ¿Verdad? Porque artículo suena singular, lo voy a poner artículos. Entonces me vengo al cuadro de nombres. Busco el nombre artículo. Este. Clic. Modificar. O dos clics. Y en vez de artículos, solo le pongo artículos. Y le doy a aceptar. Y esto ya se llama. Se va a llamar. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Ah. Sí, lo estoy ocupando en una referencia. ¿Qué quiere decir? Acá, mira. Que lo estoy ocupando acá. Entonces él lo que me está diciendo es que lo estoy ocupando ahí, que voy a tener que cambiar. Bueno. Pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo acá puedo borrar esto y lo puedo cambiar. Vale. Artículo y artículos es, no es significativo. Entonces venís y tenés esto ya. ¿Verdad? Cambias el producto. Cuando digo cambiar el producto, es el código, ¿verdad? La cuatro es el iPhone. Vámonos al cuatro. El iPhone. Ahí está. Vaya. Precio lo tiene en la última. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Precio lo tiene en la última. También lo necesito. Porque como es factura, código de artículo, me sirve para buscar la descripción del artículo. Y hoy me sirve para el precio. ¿Verdad? Por precio. Y aquí pongo igual. Y es la misma función buscar. Buscar. V. Valor a buscar es el código. Punto y coma. ¿En dónde lo vas a ir a buscar? Ah, en la data de artículo. Ahí está, mira. Esta. La data de artículo. Punto y coma. Y qué columna. No sé. Creo que era la quinta. No me recuerdo. Quinta. Y qué tipo de coincidencia exacta sea falso. Y ahí está, mira. 150. Vean. ¿Era el cuatro? Sí. Es la columna. Cinco. Columna cinco. Ajá. Veamos. Columna cinco, mira. Vaya, entonces venís y cambiamos artículo. Al seis. Cable USB, cinco dólares. Cable USB, cinco dólares. Y el precio de venta. Bueno, esto, si te das cuenta, el precio de ventas es una función sí. ¿Verdad? Es una función sí. Y lo que te dice es, sí. Si en el precio de ventas hay un espacio, entonces en la venta me va a dejar un espacio. O sea, nada. Pero si no hay un espacio, o sea, en otras palabras, si el precio unitario es, está lleno, pues, o sea, hay algún número, va a multiplicar el precio unitario por el valor. Bueno, bueno, entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Es que acá no hay vuelta de ojo, mientras yo haya elegido un número, un código, y la data tenga precio, acá. J12, o sea, el valor donde está el 150 siempre va a estar ocupado, nunca va a ser un espacio vacío. Ah, menos que yo venga y borre la función buscar ahí, ¿verdad? Si yo borro la función buscar, sí, ¿te das cuenta? No me pone nada. O sea, sería el equivalente también a que no tuviera precio, pero si venís, ¿y cuál código es? Es el 04. Al 04 le borras aquí. Ojo, aquí le ha borrado el dato. Mira. No te genera venta, ¿verdad? O sea, sí está, pero no tiene precio. Entonces, realmente así tampoco, ¿verdad? No sé cuánto era, 150, creo. Pero al menos así vamos a ir nosotros viendo esto, ¿verdad? De que no se me va a ir la operación directa, ¿verdad? Pero el detalle es que solo lo tengo en la primera. Hoy quiero comprar otra cosa. Esto lo voy a borrar, ¿verdad? Que ahí yo lo voy a ir llenando. Bueno, si le decís que solo es un producto, son 150. Si le decís que son cinco productos, son 750. Diez productos y ahí está todo. Y lo que está abajo del IVA, eso es por default el CAE, ¿verdad? Bueno, pero ahora viene la otra situación. Necesito más líneas. Al menos diez, pues, para que quepan acá, ¿verdad? Bueno, entonces, este, hay que copiar esto. ¿Qué quiere decir? Que desde el inicio nosotros hubiéramos hecho, es esto, mira. Aquí ve. Acá. Hubiéramos marcado todo eso y hubiéramos puesto datos, validación de datos, sí. Y en toda la validación de datos, ¿ya? Le digo el nombre y ya sabes, aunque lo marques, él te va a poner el nombre del campo y ahí está toda la validación, mira. Entonces, venimos y ahorita me voy a llevar dos productos de cualquier código, este, el 5. Ajá. Y para que lo encuentre, copias la fórmula. ¿Verdad? Copias la fórmula. Y las fórmulas, como van para abajo, no hay problema. No necesito ponerlas fijas. ¿Verdad? Y la de precio, bueno, la de precio es lo mismo. Copias la fórmula de precio, mira. Él agarra el valor buscado y, pues, lo busca. Y lo de acá, ya sabes, ¿verdad? Que, si querés, la copias toda y ahí te van a dar ceros. Mientras acá no encontres algo, no te funciona. Ahora, esta fórmula, mira, te está dando ND. Y esto te está dando ND también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la lista de validación, cuando la acabas de poner, no te van a salir nada. Pero media vez la agarrés, o sea, hayas puesto un código, ya no puedes dejar eso vacío. ¿Verdad? Y si lo borras, sería con el delete, ¿ya? O sea, sí lo puedes dejar vacío, pero no a través del selector este. No a través de este botón, porque aquí no te sale una opción que diga vacío. Lo que tienes que hacer es borrar el dato. ¿Ya? Pero el punto es que yo no necesito que me salgan ND. Entonces, nosotros tenemos que disimular ese. No es un error, sino que simplemente te está diciendo que el valor que está acá para buscar no se encuentra en la data que le has indicado. ¿Ya? Porque yo no puedo escribir XXX ahí. No me va a dejar el validador. Ni puedo escribir 1, 2, 3, tampoco. Mira. Tengo que escribir uno de los que está en la lista. O en su defecto, borrar 1. Borro, ¿verdad? A, 0, 6, sí. Pero si lo borro, también. Entonces, lo que tenemos que hacer es acá poner la función. ¿Qué función es la que me permite manejar los errores en el Excel? Sí, punto, error. La función sí, punto, error. Tiene dos partes. La primera parte es que se ejecuta todo como debe ser. En este caso, sí, punto, error. Yo le he puesto en la primera parte la función buscar. De existir un código y de encontrarse el código. Va a buscar y me va a poner ahí lo que estoy diciéndole, ¿verdad? Ajá. Y si pasa algo, un error, cualquier cosa, en vez de darme ND. Viene la segunda parte de la función sí, error. Que es la que estoy digitando. Punto y coma. Aquí, mira. Punto y coma. Y. Yo decido si me da. Espacio o rayitas. En este caso le voy a poner espacio. Y así está, mira. Esto se quita aquí. Emitir error, ¿verdad? Entonces venís y mirás. En la factura. Escribiste el código A06. Y te lo muestra. Cable USB. Si escribís algo que no existe. No te deja. Por el validador. Pero si borras un código. Es un espacio en blanco. Debe aparecerte ND. Porque realmente no encuentra el espacio en blanco. No está en la base de datos. Pero estoy disimulando el error. Y entonces esto lo copias. Lo copias a todas las demás. Y así te borra el ND. Mira. Y acá. También. Y mira. Ahí mira. Sí. Punto error. En la búsqueda del presionitario. Sí. Punto error. Paréntesis. Y en la primera parte dejamos la función buscar V. Como está. Punto y coma. En la segunda parte de sí error. Pongo el espacio. Y cierro la función sí. Y ahí está. La función sí punto. Error. Verá. Y así. Quitas el mensaje de ND. Y. Estos. Estos erroritos. Los quitas así. Verá. Y esto lo copias. Mira. Y automáticamente. El copiar ese. Desaparece el anterior. ¿Sabes por qué? Por la fórmula sí. Porque acá. Yo sustituí ND. Por. El. El. Espacio. Entonces yo le digo. En el. En la venta. Si hay espacio. Ponga espacio. Y si no hay espacio. Es porque hay número. Y haga el calco. Entonces venís. Y esto lo copias para arriba también. Y este. Este lo copias para arriba. Y. Arriba no. El último de venta no. Verá. Entonces mira. Y mira. ¿Estamos? Entonces acá. Vas a poner cualquiera. Es más. Mira. Voy a copiar todo con lo mismo. Porque si repetidos pueden ir. Vale. Mira. Y aquí estoy pasando la prueba de fuego. Cualquier. Cualquier. Código que ponga. Ah. Ojo. Ojo. Mira. No multiplica nada. Porque acá no tengo nada. Pero le vamos a poner. Dos a todo. Ahí sí ven. Ya. Y si el código no existe. Mira. Te. Te genera el guión. El guión. El espacio en blanco. ¿Estamos? Bueno. Tenemos alguna pregunta. De cómo colocar. Entonces. El detalle. De los artículos. El detalle de los artículos. Es una función. Buscar. Le das el código. Bueno. Primero pones la lista. De validación. Antes de. Antes de poner la lista. Tienes que haber marcado. Todo el detalle. Y es para que en todo eso. Este la validación de datos. Bueno. Después te vas al primero. Y haces la fórmula. Buscar V. Para encontrar. Según el código del artículo. El artículo. Después. Haces la. La búsqueda del precio. Según el código del artículo. Y lo pones. Y la función esta. De él. Sí. Es para. Que ejecute o no la. El cálculo de. Cantidad. Por precio unitario. Vaya. Después de eso. Ya sabes. ¿Verdad? Yo te sugeriría. Que pongas primero. Las funciones. Buscar. Media vez que funcione. Envolvela después. Con la función. Esta. Mirá. Con la función. Sí. Punto error. Mirá. La función. Sí. Punto error. Tiene dos partes. La primera parte. Te la estoy separando. Es la función. Buscar. Punto y coma. Y la segunda parte. Ahí. Ahí me equivoqué. A la hora de separar. Es. Es después del falso. Aquí. Y en la segunda parte. Es. Dockioncitos. ¿Verdad? Y. Teniendo eso. Ya está. Todo bien chévere. La factura hecha. ¿Verdad? Recordar que uno de los principales problemas de Excel es. De que tienes que tener un monitor grande para visualizar todo. Si no, lo tienes que hacer tamaño lupita. ¿Verdad? Pero la factura ya está hecha. Mirá. Busco el cliente. A ver. Cambiemos el cliente. Quería el ocho. Ajá. David. Y me da el teléfono. Ok. Y lleva estos artículos. Cambiemos uno o dos artículos nada más. Mirá. Borro los artículos. No vayas a borrar la función de buscar aquí. ¿Verdad? Eso no lo vayas a hacer. Solo vas a borrar los artículos. Para que desaparezcan de el escenario de. Nombre del artículo. Y presión unitario. Porque si borras la función buscar. Vas a tener que copiar la de allá. Otra vez. ¿Verdad? ¿Verdad? Artículo. Incluyamosle otro. Y acá ya sabes. ¿Verdad? Que son los. La cantidad que lleva. Mirá. Lleva tres artículos. Borro uno. No hay problema. Si lo vuelvo a agregar. No hay problema. Serían uno. Uno. Y uno. Para que. No. Es mentira. Que alguien va a comprar diez. ¿Verdad? Si es particular. Entonces. Así está el ejercicio. De lo que es la. Factura. ¿Demos alguna pregunta? Sí. Tengo problemas con mi computadora. Se me congeló totalmente. Y ahora está en el celular. Pero necesito ver. Cómo fue la. La fórmula de venta. Porque yo siempre utilizo en el trabajo. En la multiplicación clásica. En la cantidad. Pues por el precio unitario. Esa. Esta. Vaya. Esto es así. La venta es multiplicar la cantidad por el precio unitario. O al revés. ¿Verdad? Es lo mismo. Pero. Yo le puse esto. De que en el dado caso. No tenga un precio acá. Por el que motivo. ¿Verdad? Él no ejecute cálculo. ¿Ya? Ok. Es. No ejecute el cálculo. Porque está con la condición. Y la condición es así. Si J4. O sea. El precio unitario. Tiene. Un espacio en blanco. O sea. Espacio en blanco. Significa que no hay. No hay. No hay número. O sea. No hay un valor. ¿Verdad? De precio. Si tiene un espacio ahí. Entonces. Pongo un espacio. O sea. No hay venta. La venta tiene un espacio. ¿Verdad? Nada. No hay nada. Pero si no hay un espacio. Entonces. Automáticamente. Pasa a hacer mi cálculo. ¿Ya? Ok. Entonces. Nada más. Es eso. ¿Verdad? Se puede hacer de otras maneras. Pero esta es la manera más fácil. Que yo me. Bueno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Gracias. Bueno. Nada. Yo les sugiero. Les sugiero. De que. De que llenen eso. O sea. Con uno que hagas. Con una función buscar. Que hagas. Cuando digo función buscar. Es un ítem. Que hagas. Que hagas el primero. Lo demás lo copias. ¿Ya? O sea. Solo vas a hacer estas dos funciones. Buscarme. La de. Nombre de artículo. Y peso unitario. Y lo demás. Cae por default. Entonces. Así vas a diseñar. Diferentes. Formularios. ¿Verdad? Esto es un formulario de factura. Por ejemplo. Ya puedes tener un formulario. De completar un reporte. Etcétera. Etcétera. ¿Verdad? Estamos con el ejercicio. Complétenlo. Complétenlo. Este. Ya van a ver que no cuesta. Bueno. Si no hay mayores preguntas. Entonces. Nos quedaríamos hasta acá. Hagan. Hagan esto. Entregan a la plataforma. ¿Verdad? Denle acá. Siguiente. Y acá. Pues. Van a ver. Eh. El video que habla un poquito de lo de la factura. Y si le da siguiente. Vas a llegar al laboratorio. Son cuatro preguntas. Creo. Tres. Son cuatro. Mira. Y ahí está. Por ejemplo. La lista de evaluación de datos con la función Buscar V. Nos ayudan a controlar el tipo de información que ingresa en nuestra hoja. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Te ayudan a controlar la información. Y así sucesivamente. Bueno. Entonces. Sería todo por el momento. Si no hay mayores preguntas. Hagan la práctica. Y contesten. En los ejercicios. Las preguntas. En el. En el. Informativo. Bueno. Sería. ¿Verdad? De la plataforma. Sería por el momento todo. Entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video